Bogotá es una ciudad que crece, una ciudad que cambia y se extiende. El POT o Plan de Ordenamiento Territorial es una carta de navegación que permite a Bogotá prepararse a sus desafíos urbanos, los actuales, los futuros. Un esfuerzo por una mejor calidad de vida, por la utilización racional del suelo, por la sostenibilidad ambiental, por la conservación del patrimonio, por el acceso a la vivienda, las vías, los hospitales y los parques. Un esfuerzo y un trabajo por una mejor ciudad. Alcaldía Mayor de Bogotá